qué tal amigos cómo se encuentran ya sé que van a decir que dure muchos días perdido que no me reportan en los vídeos y demás hay les pido una disculpa pero voy a tratar de andar más seguidito por acá en esta ocasión pues ando aquí amigos de la playita a gusto un rico atardecer bien relas fin de semana en mazatlán que luce aparentemente tranquilo te voy a caminar un poquito por la playa para mostrarles un poco a ver qué tal se encuentra por allá para que lado donde están los restaurantes pero aquí por donde me encuentro más o menos a la altura del acuario se ve tranquilo se ve bien se ve a gusto para disfrutar caminar disfrutar un atardecer pues es totalmente otro rollo esta ya viene siendo playa norte amigos pero vamos a caminar un poquito esto va comenzando vamos a ver qué podemos encontrarse en el camino así que acompáñenme vámonos juntos lo que vamos a enseñar a la tierra la tierra i o la tierra la tierra Gracias por ver el video 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 Bien pues ya decidí subirme un poquito acá al malecón Para compartirles también un poco amigos Un poco de abajo y un poco de acá de arriba Con este atardecer precioso que nos está regalando la naturaleza amigos Que belleza, que maravilla la verdad que es una de las cosas que más se disfrutan Venir aquí al malecón y poder disfrutar de un atardecer No hombre es totalmente otro rollo Ya saben aparte se pueden tomar su cervecita aquí Siempre y cuando no dejen la basura aquí amigos Siempre depositarla en el cesto de basura Hay que cuidar mucho, mucho eso Para siempre poder encontrar un Mazatlán limpio Poderlo disfrutar al máximo Pero bueno, ahorita voy a seguir caminando otro pedacito para allá Para mostrarles a ver cómo está el rollo Antes de que se vaya completamente la luz Y por supuesto que alcancen a ver un poquito el atardecer Así que acompáñenme, vámonos ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Andalucía Gracias por ver el video 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 Y ya saben amigos Como siempre nos vemos unos días Con un videito nuevo Chao Bueno no sin antes Suscribirse en el canal Activen la campanita amigos Para que no pierdan detalles De lo que les voy a estar subiendo De aquí de Mazatlán Próximamente a otros lugares Se va a poner chida la cosa Ahora si amigos me despido Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!